Nuestra invitada de hoy nació en Barinas y ha entrado en la historia como la primera mujer en ascender al grado de almiranta en jefa y en ser designada ministra del poder popular para la defensa. Ha sido diputada, gobernadora del estado Lara, ministra del despacho de la presidencia con el comandante Hugo Chávez y con el presidente Nicolás Maduro. Actualmente es vicepresidenta de seguridad ciudadana y paz y ministra del poder popular para relaciones interiores, justicia y paz. Carmen Teresa Meléndez Rivas, muchas gracias por esta entrevista almiranta. Gracias Ernesto por la invitación y aquí estamos, aquí con Ernesto, vamos a ver qué me dice Ernesto en el día de hoy. Vamos a ver con qué sale el hombre. Vamos a ver con qué sale. Lo primero que le voy a pedir es que se retire el tapabocas, que en esta distancia y con el ambiente, digamos, abierto que tenemos acá, perfectamente podemos estar, ¿no? Según el comandante Chávez, para saber cómo era un oficial, más que preguntarle a sus superiores o a sus iguales, había que preguntarle a sus subalternos. Los subalternos suyos dicen que es una mujer muy disciplinada y severa y que es como una madre para ella. Pregunto, ¿esa Carmen Meléndez, severa y disciplinada, esconde a otra Carmen Meléndez que es tierna, que es sensible a una mujer común y corriente o no? Mira Ernesto, bueno, los subalternos evalúan, ¿no? El mejor evaluador de un superior es el subalterno. Si el subalterno lo ve a uno como disciplinado, que es verdad, eso es una verdad porque es el mejor evaluador. Pero yo pienso que yo soy así, disciplinada, severa, es para enseñar. Todo el que trabaja conmigo tiene que aprender, que cuando deje de trabajar conmigo le pueden dar cualquier misión y la cumpla excelentemente. Es formación. Pero en los momentos de tranquilidad o que uno está departiendo, ellos se dan cuenta quién es uno. ¿Quién es Carmen Meléndez? Bueno, una mujer de pueblo. Uno nunca debe olvidarse de dónde viene. Sencilla, humilde y que está ayudando al prójimo, pues, porque a uno le ha tocado pasar por muchos cargos, donde tiene la oportunidad desde la escuela, que cuando uno tiene ya un subalterno, uno se preocupa de ese subalterno, que no le falte nada. Y así, pues, a medida que han pasado mi carrera, yo me he preocupado por el que está alrededor mío y además del pueblo. El pueblo, el pueblo en todos los rincones de donde he visitado y los cargos que he tenido, pues, siempre es lo primero, el pueblo. Compañeros suyos dicen que usted formaba parte de un grupo que llamaban Las Poquitas, porque entraron 40 mujeres y solo se graduaron tres. Bueno, a todas, el personal femenino de cadetes, siempre le decía, no es que de mi promoción, es una promoción posterior. Había una compañera que un día dijo, es que nosotros somos tan poquitas. Bueno, y allí se quedó. Las poquitas. Las poquitas, pero en realidad yo fui de la segunda promoción de cadetes en la otrora Escuela Naval, hoy Academia Militar de la Armada, y ingresamos 40 mujeres. Y ya para segundo año quedábamos 12. Y en el primer término de segundo año quedamos cuatro. Después reingresaron dos de la primera promoción, reingresaron dos, y habíamos seis, pero cuando llegamos a cuarto año nos graduamos cuatro. Cuatro, que eran dos de las 40 que ingresamos juntas, que es Luz Carín y yo. Y dos que eran de la primera promoción que se graduaron con nosotros, Hernández Padrón y Silvia. Y después se fue Hernández Padrón y nos fuimos haciendo carrera tres compañeras y llegamos pues a Almirante, las tres. Mire, y usted contó en una entrevista que fue un proceso de captación de la Armada en Barinas. Sí. Que trajo consigo, digamos, su interés por ingresar en la carrera militar. Pero que lo primero que le atrajo fue los ojos verdes del oficial que andaba reclutando. Y yo me acuerdo que nosotros nos invitaron, ¿no? Estábamos en quinto año en el Instituto Elías Cordero de Barinas, y dijeron, hay una conferencia. Ay, eso es para hombres. Nosotros nos vamos. O sea, que teníamos hora libre, las mujeres. Entonces vino el teniente vestido de blanquito y decía, muchachas, vengan, que el año pasado ingresaron mujeres a la escuela naval. Entonces el teniente era blanquito, ojos verdes y todo. Vamos a echarle broma a ese oficial, porque uno no sabía ni qué grado tenía. Entonces, ay, vamos a echarle broma. Y nos pusimos así al frente, todas las femeninas, y empezábamos a echarle broma. ¿Y cómo es eso? Y le hacíamos muchas preguntas, pues. Y después nos fuimos cinco de allí a presentar exámenes de admisión a la escuela naval. Al final quedamos dos, Matías y yo, una amiga de Barina, de bachillerato. Y, bueno, ella se fue el segundo año. Pero es verdad, nosotros no sabíamos, en Barina no hay mar. Y no sabíamos nada, sino esa campaña de captación, porque nos explicaron que era la escuela naval, que nos iban a, teníamos todo. Era una facilidad, pues. Y uno preguntó muchas cosas y vamos a presentar. Quedamos y, fíjense, nunca me arrepiento, pues. Nunca me arrepiento de haber ingresado a la escuela naval. Todo lo que yo he sido en el trayecto de mi carrera es mi formación básica en esa escuela naval. Ahora, ¿no fue un lecho de rosas para esas mujeres su paso por el mundo militar? Porque el machismo, el patriarcado que tenemos presente en toda la sociedad también tiene un acento particular en el mundo de los militares. Y en esa época todavía más, ¿no? Claro. Mira, Ernesto, eso era así como que las intrusas llegaron a ocupar un cargo que no es de mujeres. Y eso fue muy fuerte. Bueno, el hecho de que si ingresamos en la segunda promoción 40 y nos graduamos dos originales de ese grupo de 40, imagínate todo lo que pasamos, pero siempre era, siempre mi pensamiento estaba, era, pero, ¿por qué no nos vamos a graduar? O sea, era así como, este, oye, tenemos que, como mujeres, ¿no? Tenemos que aguantar, tenemos que pasar por todo esto. Y siempre era pensando en los que venían atrás, ¿no? ¿Qué ejemplo le vamos a dar a la subalterna? Entonces, era siempre, este, como triplicando lo que, el esfuerzo, triplicando el esfuerzo para poder visibilizar lo que uno era dentro de la academia. Contó usted en esa entrevista que la hizo el diputado Nicolás Maduro Guerra, que el 4 de febrero la encuentra usted haciendo guardia en la comandancia general de la Armada. Y enfrentó usted, más bien, el ataque para la toma de la comandancia por parte de una unidad del ejército que estaba comprometida en la insurrección que lideraba el comandante Chávez. Paisano suyo, además. Sí. Y que después usted le llegó incluso a reclamar, con todo el respeto que le tenía. Pero es que usted no confía en las mujeres, comandante, porque todos los oficiales de Varina sabían de la conspiración menos yo. Así es, bueno. ¿Era eso así? ¿El comandante Chávez no confiaba en usted por su condición de mujer? No, cuando yo le hice la pregunta, cuando yo le hice la pregunta al comandante Chávez, porque era así, como lo dije, era como sentimientos encontrados. Ahí estaba mi cuñado, que pertenecía al batallón que insurgió, pues, uno de los batallones que insurgió ese día. ¿Casado con una hermana suya? Con una hermana mía. Y él, hasta yo le presté el carro para llevarse las cosas hasta, primero hasta Maracá, y después dejó el carro mío en el batallón y se fue al pago a unas maniobras. Y mi hermana se quedó conmigo aquí en Caracas porque estaba recién de Adaluz. Y nos despedimos normal, nunca me dijo nada. Y después, cuando pasa todo, casi todos los de Varina, que contemporáneo con uno, estaban en esa insurrección. Y cuando él salió de la cárcel, en el año 94, era Semana Santa, estábamos de permiso y él nos llamó a hablar con varios de Varina. Y entonces, tuve la oportunidad, tuve la oportunidad de decirle a mi comandante, mire todo lo que pasó. Si yo hubiese sabido, bueno, este, ni un... no hubiese pasado nada en la comandancia, pues, este... O no, no hubiese tenido guardia, de repente ese día me lo hubiese cambiado. Pero imagínese todo lo que pasamos, un enfrentamiento entre compañeros, pues. Primero, porque yo no me iba rendido, yo no sabía qué estaba pasando. Y lo otro que siempre uno desde la escuela era, ay, ¿eso por qué es mujer? Siempre había eso. El estigma. El estigma. Ay, la mujer es débil, le tiene miedo, tiene temor a las cosas. Y yo no... me decían, salga con las manos en alto. Y yo decía, no, yo defiendo este puesto, aquí nadie entra, ¿no? Pero era así como la película de que al otro día me iban a decir... Este, se rindió porque es mujer. Siempre uno llevando ese de mujer, de dar el ejemplo, de que toda oficial, de que se gradúe en una academia militar, haga su carrera, impecable, que cumpla con todo y llegue a ser almirante general de la patria, ¿no? Pero siempre era eso. Como éramos las primeras, nosotros llevábamos, pues, la batuta de darle facilidad a todas las que venían atrás. Mire, ¿y cómo fue eso entonces con Chávez? Porque él sale de la cárcel y la convoca. Habiendo usted defendido la comandancia de la toma de los soldados que Chávez comandaba. Yo le dije a mi comandante, entre tantas cosas, imagínate hablar desde las 12 de la noche hasta las 5 y media de la mañana, ¿no? Hasta café hacíamos y tomábamos y seguíamos hablando porque uno era así como clandestino. Reunirse con el comandante Chávez en esa época era reunirse clandestino, que nadie supiera, porque el que encontraban hablando con Chávez dentro de la Fuerza Armada pasaba por la DIN. Ese era la DIN, lo recogía. Mi cuñado muchas veces estábamos en familia almorzando y lo iban a buscar y lo traían a Caracas para investigaciones. Entonces, el comandante Chávez, cuando yo le dije, mi comandante, ¿por qué yo no sabía? ¿Por qué sí todo lo de Varina? Y me dijo, quédate tranquila, tú cumpliste con tu deber. Tu deber en ese momento era defender tu plaza y tú la defendiste. Así que quédate tranquila. Ahí yo sentí como esa tranquilidad y, bueno, después, imagínate, me llamó a trabajar con él y yo siempre le recordaba. A veces yo me ponía triste, ¿no? Los 4 de febrero, porque era así como que yo recordar un enfrentamiento entre compañeros. Y, bueno, lamentablemente allí hubo heridos. ¿Y a usted le tocó disparar? Me tocó disparar al aire. No, pero es un momento de que yo toqué rol de defensa en la comandancia general de la Armada y todo el mundo agarró las azoteas, todo, porque en realidad no sabíamos. Y no había comprometidas unidades de la Armada, ¿no? Porque fue el ejército el que fue a tomar la comandancia. Pero el ejército, el 27 y 28 de febrero tomó la avenida Volmer de San Bernardino, rodió lo que era la electricidad de Caracas, ahora Corpoelé, el hospital de clínicas Caracas. Y era como en el plan de defensa que el ejército ocupara esa avenida. Entonces uno se confundió, no, como nos habían dicho, hay que reforzar la guardia porque ahí por ahí que, ahí va a haber una manifestación de noche, una manifestación de noche. Entonces se reforzó la guardia, pero no me imaginé en ningún momento. Cuando el soldado me dice, me quitaron el fusil, ahí fue con donde yo toqué el rol de defensa. Almiranta, cuando uno revisa su currículum tiene muchas responsabilidades de orden administrativo. Incluso tiene dos posgrados en administración de empresas, ¿no? En herencia. ¿Eso le nace a usted por vocación propia o es que en el seno de la Fuerza Armada a las mujeres les daban más esas responsabilidades que responsabilidades de comando? No, nosotros cuando nos graduamos, este, nosotros escogíamos la especialidad y yo fui a bordo, pero en la escuela naval se graduaba en electrónica, en mecánica y yo me gradué en logística. Somos un grupo en logístico, administración y logística naval y como era del área de administración, esa área de los barcos pues lleva todo lo que es servicios generales, todo lo que es el abastecimiento, las finanzas del barco, las rendiciones. Esa era mi especialidad, pero cuando uno va a un barco uno tiene que calificarse, calificarse en todos los servicios, ser guardia de puente, llevar la navegación, en comunicaciones, aprenderse todo lo de las máquinas y uno se tiene que calificar a bordo. Cuando yo llegué a bordo, bueno, me califiqué, pero mi responsabilidad dentro del barco era servicios generales, o sea, yo tenía la responsabilidad, la comida del barco, los repuestos, cuando llegábamos a puerto, abastecer, reabastecer. Porque llaman el logístico. El logístico. Yo era logística. Pero cuando nos bajaron de los barcos, me dijeron, no, las mujeres no van a seguir en los barcos. Y nos llevaron a estudiar a cargos administrativos en tierra. Y la primera y segunda promoción fueron a las universidades. Yo me quedé, no fui a la universidad en ese momento porque me dijeron, ustedes van a ser oficial de planta de la Escuela Naval. Y me fui a la Escuela Naval a ser oficial de planta. Pero después yo me puse a estudiar de noche en la Universidad José María Vargas, después que salí de la Escuela Naval. Porque uno cuando es oficial de planta en la academia, uno es un cadete. Se levanta primero que los cadetes y se acuesta después que los cadetes. Y uno es un cadete más y no tenía oportunidad de estudiar. Después que me vine a trabajar en la comandancia a cargos administrativos, pues tuve la oportunidad de ingresar a la universidad de noche y hice la especialidad y el magíster en finanzas de empresas. Su exesposo, Orlando Maniglia, fue ministro de la Defensa. Sí. Usted llegó a ser la primera ministra de la Defensa de la historia de Venezuela. Ninguno de sus hijos se ha animado a ser militar. Qué raro, ¿no? Román sí estudió el liceo militar. ¿Ah, sí? Él estudió el liceo militar, liceo libertador en Maracay, pero después no quiso entrar a la academia. Y bueno, Sofía... Por cierto que usted lo llama su hijo, pero él es hijo de sangre de Maniglia, pero no su hijo. Bueno, es mi hijo porque... Igual lo quiere como mi hijo. Lo quiero como mi hijo, como si lo hubiese parido, pero él todo el tiempo ha estado al lado de nosotros. Estudió su carrera con nosotros, todas las vacaciones las pasadas con nosotros y todo el mundo conoce a Román como mi hijo mayor. ¿Y los otros dos tampoco estuvieron, digamos, se animaron por lo militar? Bueno, mi hija, Sofía, ya tiene su cabello largo y dice, no, mamá, que no me corten el pelo. Mi cabello primero, pero... ¿Y cómo es esa convivencia hoy día, almiranta, entre las mujeres y los hombres en la institución militar? Mira, totalmente diferente. Después que llegó el comandante Chávez, nosotros cuando ingresamos a la escuela naval nos teníamos que cortar el cabello, que parecíamos unos cadetes, varones. Y cuando llegó el comandante Chávez, ah, no te he contado, Ernesto, se eliminó el programa femenino a los 10 años. Se eliminó, no, ya no entran más cadetes en esa oportunidad, era la aviación y la armada. Y cuando el comandante Chávez recibe, es que se abre el programa femenino en las academias. Y ya no en la armada y la aviación, sino en todas las academias, en el ejército, en la guardia. Habían ya en la academia de tropa profesional, soldadas, marineras. El comandante Chávez reimpulsó el programa femenino dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nos da la oportunidad, porque en todas las categorías, pues, mujeres dentro de la institución. Antes de eso, incluso, no les permitían volar como pilotos ni comandar buques, ¿no? Nada. Y el comandante Chávez, bueno, yo me acuerdo de un oficial en la armada que un día le dio, no, mi comandante, yo quiero ser submarinista y no me dejan. Y hasta eso el comandante dio la instrucción que nada de discriminación con nosotras, que todas las especialidades y todo lo podíamos ocupar. ¿Podían llegar al máximo rango o solamente coronelas? No, no, al máximo porque... ¿Siempre pudieron llegar a la máxima jerarquía? Sí, antes habían oficiales asimiladas, eran oficiales asimiladas y llegaban hasta capitanes de navío dentro de la armada y coronelas dentro de los demás componentes. Pero si es graduado en academia militar, todos somos iguales, podemos llegar a los grados porque corrimos, saltamos, estudiamos, hicimos todo juntos. Entonces, hay una ley, pues, hay un patrón de carrera y hay una ley. Si uno cumple con los requisitos para el grado inmediato superior, pues, haciendo. Amiranta, ya vamos a ir a la primera pausa, pero aprovechemos estos segundos minutos para cerrar este aspecto histórico de su trayectoria. El 11 de abril del año 2002, a usted la sorprende como administradora del Palacio de Miraflores, ¿cierto? Sí. Y usted está en el Palacio Blanco, mientras en el Palacio de Miraflores, que está enfrente, estaban desarrollándose los acontecimientos del golpismo. Hay anécdotas suyas saliendo temprano, en horas de la mañana del 12, cuando ya estaban, digamos, posesionándose los golpistas del Palacio. Cuéntenos, ¿cómo fue eso? Mira, este, bueno, el 11 de abril, bueno, todo lo que pasó, y uno vivió, pues, de cerca, los heridos, los fallecidos que llegaban allí a las carpitas del Palacio Blanco, que siempre que había un evento en el Palacio de Miraflores, en la calle, cualquier convocatoria, siempre uno venía como prevención en el Palacio Blanco, como una carpa de primeros auxilios. Y ese día 11, bueno, esa carpa rebosó, pues, las capacidades de que se tenían. Pero el día 12, después que, bueno, que se fue el comandante Chávez, que él decidió irse para el ejército, después, en la madrugada, el día 12, yo pasé, porque yo estaba en el Palacio de Miraflores hasta que se fue el comandante, pero pasé al Palacio Blanco, como a recoger las cosas, pues, ya después, triste, oye, se acabó esto, decía, pensando tantas cosas y lo que había visto, de todos esos pronunciamientos de gente que estaba siempre en el Palacio de Miraflores, que decía que era leal al comandante Chávez, y después videos del ejército, videos de la Guardia Nacional, videos de la Armada, de oficiales almirantes y generales, pronunciándose en contra de nuestro comandante, y uno los veía ahí en el Palacio todo el tiempo. Recuerdo que estaba allí el alto mando y estaba el general que llevaba el Core 5, lo que llamaba el Core 5. Eugenio Gutiérrez. Eugenio, general Eugenio. Y yo me puse brava, porque ellos estaban comiendo allí una arepa, tarde de la noche, y yo le dije, cónchale, mi general, mire, todos los generales y almirantes, después que yo brava, pues, y me decía, no todos, yo estoy aquí, me dijo, yo estoy aquí. Y él era del Core 5 y es el que realmente, con unidades del Core 5, fue que se frenó ese enfrentamiento que venía con piquetes de la Guardia, fue lo que retuvieron tanto de un lado y de otro de que no llegara la gente al Palacio de Miraflores. Entonces, ese día 12, bueno, yo recogí todo y me fui. Pero en el otro lado, a la hora que yo salí del Palacio Blanco, que eran como las 8 de la mañana, ya el Palacio de Miraflores estaba tomado, pues, desde la madrugada, por un grupo de operaciones especiales que acompañaba al almirante Molina Tamayo para tomar el Palacio de Miraflores. Y, bueno, la vivencia, yo cuando llegué a mi casa era así, y yo no voy, no regreso, con esos traidores no voy a trabajar. Fíjese que estaba Molina Tamayo, que era de la Armada, y estaba también Ramírez Pérez, que era de la Armada, que fue el ministro, entre comillas, de Defensa de Carmona. Y Ramírez Pérez, eso iba a todas las actividades, y eso era... Bueno, eso es lo que yo no me explicaba, que iba a todas las actividades, demostraba una lealtad hacia el comandante, y después, como salió diciendo, ese discurso que todavía grabado, que todavía no habían sucedido los muertos, y ya estaba hablando de muertos. O sea, que estaba bien preparado todo. Al regreso de la pausa, Almiranta, quisiera que nos trasladáramos al presente y dejemos la interrogante. Cosas como esas que se vivieron hace casi 20 años, el año entrante son... se cumplen 20, ¿podrían repetirse en Venezuela? Nos lo responde Carmen Teresa Meléndez Rivas, al regreso de la pausa. Carmen Teresa Meléndez Rivas. ¿Cuál ha sido la clave, en su criterio, para que Nicolás Maduro Moros, un hombre que no pasó por las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, haya logrado mantenerse con apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a pesar de todos los llamados públicos desde los Estados Unidos y desde sus fichas aquí en Venezuela, para que lo derroquen los militares a través de un golpe de Estado? Mira, nuestro presidente Nicolás Maduro, yo creo que no viene de la fila de la Fuerza Armada, pero es un presidente valiente, que con su discurso, con su ejemplo, con todo el aprendizaje de lo que es la Fuerza Armada. Yo me acuerdo desde el principio, Ernesto, que tuvimos allí, él de vicepresidente y después de llegar a presidente, cómo él se estudiaba todos los libros de estrategia militar, de todo lo que él nos pedía, y cómo cuando iba un acto en las Fuerzas Armadas, pues daba unos discursos de que sabían inmediatamente todo lo que estábamos viviendo dentro de la Fuerza Armada. Entonces eso, al militar, desde generales hacia abajo, pues decía, es un presidente que se preparó, se preparó para venir a esta actividad. Y bueno, el tiempo lo ha demostrado. El tiempo lo ha demostrado que, bueno, el comandante Chávez, pues al decir, entregarle, entregarle, pues la batuta a nuestro presidente Nicolás Maduro en esa despedida del 8 de diciembre del año 2012, en esa última proclama, pues no estaba equivocado. Me imagino que el comandante Chávez, con toda esa trayectoria de nuestro presidente al lado de él, primero en la seguridad, después en la Asamblea Nacional, después como canciller al lado de él, el comandante Chávez, bueno, viajó por todo el mundo, y todo lo que hizo en esa unión de los pueblos, pues estuvo al lado a nuestro presidente Nicolás Maduro. Yo creo que él lo vio, lo analizó. El comandante Chávez creo que nunca se equivocó, nunca se equivocó. Y yo creo que esa formación al lado del comandante Chávez, pues permite que el legado que él nos dejó, nosotros lo cumplamos al pie de la letra. O sea, el presidente ha demostrado su valentía en estos 8 años que no han sido fáciles, Ernesto, tú sabes, lo hemos vivido juntos. Y nuestro comandante Maduro, bueno, ha sido un hombre que con mucha valentía, con mucho ejemplo, no se le ha arrodillado a nadie. Usted que es vicepresidenta de Seguridad Ciudadana y Paz, ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Justicia y Paz, le corresponde jefaturar los cuerpos policiales. ¿Cómo interpreta la incorporación del término policial a la unión cívico-militar? Ahora el presidente Maduro habla insistentemente de una unión cívico-militar-policial. ¿Qué significa? Bueno, que nuestras policías, nuestros cuerpos de policía, nuestros organismos de seguridad ciudadana, cada día trabajan más unidos con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para cumplir cualquier operación. Los organismos de seguridad ciudadano están solos, trabajando solos, ni las Fuerzas Armadas están trabajando solos. El pueblo unido a esa Fuerza Armada y a esos organismos de seguridad ciudadana es lo que hace la cohesión que existe en este momento entre todos. Por eso es que nuestro presidente Nicolás Maduro dice la unión cívico-militar-policial. Tenemos un policía que está más cerca del pueblo. Lo que soñó el comandante Chávez, la policía, cuando creó la Policía Nacional Bolivariana, es una policía humanista que esté cerca del pueblo, que el pueblo se pueda acercar a ellos y tenga respuesta. Y eso lo estamos logrando en este momento con los cuadrantes de paz. Vamos a hablar de eso, pero quisiera detenerme un poco en el tema de la unión cívico-militar-policial porque uno tiene la memoria de abril del 2002, cuando la policía metropolitana fue utilizada como vanguardia de un golpe de Estado. En Ecuador contra el expresidente Correa se utilizó una fórmula también de un golpe policial. En Bolivia el papel de la policía boliviana en el golpe contra Evo también lo fue. ¿Tiene, digamos, en Venezuela asidero un escenario como este con los cuerpos policiales? No, te lo garantizo, porque nuestra policía y en todos los niveles policiales, Policía Nacional Bolivariana, las policías estadales, la formación en nuestras academias y en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, dentro de la formación está esa articulación de que debemos trabajar unidos. Todos estamos trabajando en defensa de la patria, en garantizar la seguridad en todos los rincones de la patria y garantizar la paz, la paz. Hemos vivido tanto en Guarimba y hemos trabajado unidos y cada día esa unión se está fortaleciendo. Y en estos momentos podemos decir que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los organismos de seguridad ciudadana están trabajando más unidos que nunca. y que son la mayoría, puedo decir que el 100%, pero la mayoría revolucionarios, revolucionarios que quieren lo mejor para la patria, patriotas que aman a la patria. Es muy importante que dentro de la formación de nuestros funcionarios es ese amor a la patria y para qué. cual día que hacen su juramento ante la bandera y juran defender a la patria y morir si es necesario, se cumpla entre todos los que estamos al frente, en la primera línea de batalla, para combatir, para defender a la patria. Almirante, el 13 de abril el presidente Nicolás Maduro emitió un decreto de reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana. ¿Cuál es el alcance de esa reestructuración? Mira, el alcance es que siempre tienen que haber transformaciones, tenemos que ir a la actualización de todas las instituciones. En el caso de la Policía Nacional Bolivariana, pues nosotros estamos haciendo auditorías de personal, auditorías de armamento, auditorías en todos los sentidos, de todos los bienes nacionales que se tienen y revisar las funciones que está cumpliendo en este momento y puede salir que incluyamos servicios que no se estén dando dentro de la Policía Nacional Bolivariana y también podemos excluir algunos servicios que se están prestando. Entonces es una revisión total, una revisión total, una evaluación de toda nuestra Policía Nacional Bolivariana con todas las unidades adscritas a la Policía Nacional Bolivariana y tenemos una comisión que estamos revisando todo para presentarle las mejores propuestas a nuestro presidente Nicolás Maduro para que él tome las decisiones. Es una revisión. En todas las instituciones se hace reestructuración cuando son necesarias o cuando se van a incluir nuevas unidades a esa institución. Y aquí estamos en revolución. En revolución siempre tiene que haber cambios, cambios estructurales y una revisión de cómo se están haciendo las cosas para, dijera el presidente, cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, pero siempre para mejorar en todos los servicios que prestemos al venezolano y a la venezolana. Usted dice que todas las unidades de la Policía Nacional Bolivariana, eso imagino supone también el FAES, que ha sido señalado desde distintos ámbitos de la oposición internacionalmente como un cuerpo élite que ha cometido violaciones de derechos humanos en el territorio nacional. Mira, cuando uno dice todo, es todas las unidades que pertenecen a la Policía Nacional Bolivariana. Ahí vamos a revisar al FAES, vamos a revisar a los servicios de migración, vamos a revisar los servicios de inteligencia estratégica, vamos a revisar la policía comunal, cómo se está comportando en las comunidades. Allí no va a haber exclusión de nadie ni todo, vamos a hacer una revisión estricta del funcionamiento. ¿Tiene que ver esa reestructuración con esas denuncias que yo he mencionado? Mira, nosotros con las denuncias, si hay alguien dentro de los cuerpos policiales que comete una violación de los derechos humanos, inmediatamente se toman las acciones correspondientes. Nosotros no vamos a permitir violación de los derechos humanos. Es más, activamos dentro del Ministerio de Interior y Justicia un comité de derechos humanos donde estamos revisando cada caso. Y lo importante es que nosotros accionemos con la persona que cometió cualquier violación de los derechos humanos, que no haya impunidad. Pero las instituciones tienen que prevalecerse, mantenerse, y con la actualización y las revisiones necesarias que tengamos que hacer. En este tema hay como una especie de discurso bipolar, porque por un lado se reclaman violaciones de derechos humanos que puedan cometer los cuerpos policiales, pero por otro lado, desde las mismas aceras críticas hacia el gobierno bolivariano, se escuchan voces que dicen que hay que aplicar una mano militaria, soluciones militares al problema de la seguridad ciudadana, particularmente en nuestras ciudades, aquí en Caracas. ¿Qué dice usted de eso? Mira, nosotros tenemos siempre que evaluar los escenarios en cada territorio, porque cuando tú dices manos militares o una acción así violenta, pueden afectar a personas inocentes dentro de un territorio. Entonces, nosotros estamos trabajando quirúrgicamente, con la inteligencia, todo, y el que esté, estas bandas delincuenciales que existen en Venezuela, pues nosotros, pues hay que hacer ese trabajo de inteligencia para actuar, actuar sin afectar a personas inocentes que estén allí alrededor de, conviviendo al lado de bandas delincuenciales. La seguridad ciudadana, ahora una Caracas bella, patriota y segura, la beatificación de José Gregorio Hernández, con la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana, un montón de tareas que tiene usted en sus manos. ¿Hace falta un milagro para que estas tareas le salgan bien? ¿Usted cree que sin ayuda divina podrá cumplir con la misión, Almirante? Mira, yo sí creo en los milagros y soy muy creyente, pues, y soy católica. Y yo creo que el doctor José Gregorio Hernández, en estos momentos de pandemia, en esta beatificación tan esperada por el pueblo de Venezuela, porque yo desde que tengo un uso de razón, yo escuchaba a mi abuela, a mi mamá, hablar de José Gregorio Hernández, y siempre le pedían al doctor José Gregorio Hernández, y siempre decía, tengo que pagarle el milagrito al doctor José Gregorio Hernández. Y yo creo que, yo digo que no es casual, que en estos momentos, donde el pueblo, es el mundo entero, ¿verdad?, sufriendo la pandemia, pero aquí el pueblo de Venezuela, con tantas dificultades que hemos vivido, y con tanto asedio diario, bloqueo, los que nos quieren asfixiar, y nosotros ahí actuando, accionando, y nuestro pueblo en este momento, que venga esa beatificación, es así como espiritualmente, como una renovación, y yo lo decía hace unos días, decía, aquí nosotros tenemos que ir a esa reconciliación nacional, ya el odio, ese odio que hemos vivido y que hemos respirado en los últimos años, pues, coño, vaya desapareciendo, ¿verdad?, que seamos seres normales, que podamos hablar normalmente, así tengamos el pensamiento político diferente. Bueno, logró ya José Gregorio Hernández que Baltasar Porras, presidente de la conferencia episcopal, y usted se encontraran, ¿no?, y entiendo que fue a visitar la casa de José Gregorio Hernández a la pastora, ha habido como un acercamiento. Sí, el presidente me nombró como enlace, pues, con la iglesia, además que son funciones del ministerio, y yo me he acercado a la iglesia, y el presidente me dio la misión de hacer enlace con lo de la beatificación, y, bueno, hemos hablado, hemos asistido a reuniones, cómo vamos para la beatificación, un trabajo en conjunto, bien articulado, de que esa ceremonia se cumpla con todo y que no haga falta nada, y con todas las medidas de bioseguridad que debemos cumplir. Va a ser una beatificación sencilla, poca gente, pero que va a ser transmitida en cadena nacional, que todo nuestro pueblo, en los rincones de Venezuela, en los rincones del mundo, lo puedan ver a través de la televisión, de la radio, de las redes, que llegue a todos lados. La televisora de la iglesia es la que va a tener la transmisión para que todo el mundo se conecte con esa televisora para que esa ceremonia se vea a nivel mundial. Y yo creo que el doctor José Gregorio, hablando de los milagros, pues, yo creo que con la espiritualidad, con la energía, con la fuerza, toda la tarea que nos dé nuestro comandante, presidente Nicolás Maduro, tenemos que cumplirla. Y, mira, en el plan Caracas, patriota, bella y segura, ya empezamos a ver cómo todo el mundo está colaborando, cada quien, los entes, las instituciones, el pueblo, las cuadrillas que se están activando en todas las comunidades para poner su barrio bonito, la plaza, el monumento histórico, las calles, las principales avenidas, todo el mundo está activado, Ernesto. Dentro de una semana tú vas a ver ya cómo Caracas ha cambiado en muchas principales vías de acceso a Caracas. Mire, Almiranta, pero esa tónica positiva que usted nos ha descrito con la conferencia episcopal no es la misma que tuvo la iglesia durante su mandato como gobernadora en el Estado Lara. Ahí el vicario, administrador apostólico de Valquisimeto, se la tenía dedicada con declaraciones muy duras contra usted. Bueno, siempre que yo, yo puedo decir que como católica viví una mala experiencia en el Estado Lara, pero sin embargo, bueno, no en manos de Dios, que Dios perdone, ¿verdad? Que Dios lo perdone, pero yo, bueno, siempre humildemente, yo, hay que respetar las religiones, hay que respetar al feligrés, hay que respetarnos mutuamente. Yo eso lo dejé ya hacia el pasado, pero de verdad que ahorita lo que pido es la unión de todos y que sigamos adelante y que Venezuela, pues, venga la reconciliación de todos y de todas. ¿Sabe que hay una parte de la sociedad venezolana que no es creyente? No es muy grande porque la abrumadora mayoría es católica y ha habido un resurgimiento, un surgimiento muy fuerte también de las iglesias evangélicas, ¿no? Pero ha generado polémica el tema de que el gobierno nacional restaura iglesias, invierta recursos en infraestructuras y en tareas religiosas. No, mira, el presidente ayuda a todo el mundo, tanto a las iglesias católicas, a las evangélicas, a todo el que solicita apoyo se le tiende la mano. Aquí tenemos libertad de culto y no hay discriminación para nadie. El que se acerca o el que tenga una necesidad, el mismo pueblo, cuando uno va a una comunidad, le dice yo quiero la restauración de la iglesia evangélica y uno los atiende. O sea, aquí no hay discriminación para nadie y apoyamos a todo el mundo. ¿Cómo le ha afectado a usted, almiranta, el hecho de estar en la lista de sancionados por los Estados Unidos? Yo, como vivo en Venezuela, ni tengo en el futuro pasar mi vejez en el extranjero, yo sigo aquí, luchando y trabajando en mi patria. A mí no me afecta esas sanciones, ni tengo tampoco en el futuro viajar para Estados Unidos, donde esté sancionada, porque no es Estados Unidos, Canadá. Nunca he ido a Canadá y estoy sancionada por Canadá, por Colombia. Bueno, yo estoy aquí, en mi patria, trabajando y seguiré en mi patria, trabajando hasta el último suspiro. Ahora, a las tareas que le toca cumplir como ministra del Integro de Justicia y Paz, a la seguridad ciudadana, ¿cómo le afectan esas sanciones, el bloqueo? Bueno, eso sí, nosotros pues estuvimos en la relatoría que vino la representante y nos entrevistó uno. Esas sanciones, no a Carmen Meléndez, sino las sanciones a Venezuela, pues nos ha afectado en la compra de equipamiento afuera, en que muchos equipos que usan nuestras policías son importados y no tenemos repuesto. Pero ha nacido algo así tan bonito dentro de las policías, que yo lo digo en esos despliegues que estoy haciendo a nivel nacional, escuchando a todos nuestros funcionarios de las necesidades y eso. ¿Cómo ha nacido dentro de los cuerpos policiales? Pues innovadores, creadores, los mejores reparadores de radio, ya le hacen ellos mismos los servicios a los vehículos y ha nacido hasta una reparación de un microscopio del CICPC, que es la investigación científica criminalística, se ha reparado, Ernesto. Entonces uno ve, tanto en las Fuerzas Armadas cómo se están reparando los tanques, cómo en las policías se están reparando las patrullas, se están reparando los microscopios del CICPC, que estas dificultades nos han traído cosas buenas. Sí podemos hacer las cosas, sí podemos colaborar y como dice nuestro presidente, hacer mucho con poco lo estamos logrando dentro de las instituciones. Fíjense que el Plan Caracas, bella, patriota y segura, está orientado a poner a la ciudad en condiciones de celebrar el regreso del libertador Simón Bolívar tras la victoria de Carabobo hace 200 años. Eso fue el 29 de junio. 29 de junio, sí. De 1821 se cumplen 200 años de aquel acontecimiento. Sí. Pregunto, ¿a ustedes los marinos no les da un poco de celos esa celebración de la Batalla de Carabobo cuando se expulsó al Imperio Español de esta tierra? Pero resulta que dos años después fue la Batalla Naval del Lago. Es decir, que todavía quedaban fuerzas españolas en la tierra venezolana. No nos lo llegan ahora, sino después de la pausa cuando vendríamos con Carmen Teresa Melendez. Rivas. Carmen Teresa Melendez Rivas, ¿por qué usted cuando estaba en la Escuela Naval la llamaban Carmen Laguapachoso? ¿Quién te dijo eso, Ernesto? Pinto Blanco. Ah, Pinto Blanco. Bueno, Pinto Blanco siempre es folclórico como es él. No, a mí me gustaba, me gusta todavía bailar. Entonces, cuando íbamos en los cruceros y en el buque escuela, hacíamos concursos, porque a veces 30 días de navegación y eso. Entonces, los fines de semana se hacía concursos de baile, concursos de pintura, concursos de hacer cosas dentro del barco, pues de nudos, de maniobras marineras. ¿En alta mar? Sí, sí. ¿Y bailabas en alta mar? Sí, porque el barco es como una casa, eso después que uno se acostumbra al movimiento, ahí nada lo afecta. Y hasta cuando llegábamos a puerta, entonces hacían concursos y entonces yo, siempre me ganaba el concurso de baile, pues, de baile, entonces decía, ah, es guapachosa, pero eso es, hasta allí, hasta allí. Mire, Almiranta, ¿sienten los marinos o no celos del ejército de tierra? Porque se celebra por todo lo alto el bicentenario de la batalla de Carabobo, pero resulta que dos años después de la batalla de Carabobo fue la batalla naval del lago. Bueno, pero, ¿quién dice que dentro de dos años nosotros nos vamos a celebrar también, así como el bicentenario de Carabobo, el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo, donde sacamos el último reducto que quedaba, los últimos que quedaban, bueno, con la batalla naval del lago de Maracaibo, podemos decir que ya nos quedamos con españoles aquí, el último capitán general Morales, donde esa batalla, pues, yo recuerdo, y con mucho amor, porque hay una patriota, una heroína, Ana María Campos, que fue una de las promotoras de esa inteligencia que se estaba haciendo para esa batalla. Ella, la pasearon por la plaza y le daban con, era en el llano huete, pues, y no, no, o sea, ella no se rindió y no dijo tampoco que era lo que iba a pasar, porque era una de las conspiradoras allá en Maracaibo. Y le daban huete y decía, si Morales no capitula, monda. Y, mira, se pasó la batalla naval del lago. Palabra cierta, mira, se movió esto. Mira, palabra cierta. Ana María Campos la debemos tener aquí, en esta casa también. Con Teresa de la Parra. En la casa Teresa de la Parra. Y, bueno, no hay ningún tipo de celos. Es parte de la historia que daba el reducto después de la batalla de Carabobo. Y, bueno, podemos decir que en la batalla naval del lago de Maracaibo se fueron los últimos españoles que estaban comandando ese reducto que quedaba. No hay celos, porque yo estoy segura que los 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo la vamos a celebrar con todos los honores como la batalla de Carabobo. Ahora, lo cierto es que Carabobo, de acuerdo con el propio Simón Bolívar en su parte, da nacimiento político a Colombia, a Colombia la grande, ¿no? Desde el punto de vista histórico, político, Carabobo tiene una trascendencia estratégica, ¿no? Tiene una trascendencia estratégica y, bueno, nosotros como militares, como patriotas, y nosotros, pues, debemos preservar todo lo que a lo largo de la historia, pues, los próceres cumplieron, nuestros antecesores cumplieron, el negro primero, José Antonio Páez, nadie le puede quitar a José Antonio Páez, que fue un guerrero y que luchó y que libró varias batallas. Esa es la historia, esa es la historia y nosotros debemos preservar la historia, conocer la historia y, bueno, mantener la historia de nuestra patria. ¿Por qué invertir recursos humanos, materiales y económicos, muy restringidos, pero económicos al fin, para esas celebraciones en medio de las dificultades sanitarias, sociales que se han generado en Venezuela por la pandemia, por el bloqueo? Mira, porque, mira, yo creo que todo es necesario y nosotros si tenemos monumentos que están deteriorados y en un, en este bicentenario, por ejemplo, a mí como Ministro de Interior y Justicia y que tenemos 13 obras dentro del campo de Carabobo, ver el monumento de Carabobo que va a cumplir 100 años, ahorita. Fue en homenaje al centenario. Ajá, fue en homenaje al centenario y ver lo que eso era, ya va, hasta las figuras estaban tapadas de pintura, de tantos borochazos que le echaron y que ahorita, ¿verdad?, ese monumento esté como originalmente hace 100 años, que ya se ven las figuras de los caballos, las figuras, los rostros dentro de ese campo de Carabobo, mira, es una belleza. Recuperar la historia, recuperar la historia, los monumentos históricos. Uno va a cualquier parte del mundo y uno ve cómo se preserva la historia. Nosotros también debemos preservar los monumentos históricos, las casas históricas, la casa de Bolívar, la casa de Bolívar y Martica, tenemos que recuperarla, Ernesto. Esta casa, nosotros tenemos que preservar la historia para el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos que visiten y conozcan la historia de Venezuela. Yo le digo a amigos con los que conversamos esto que es como un cumpleaños. Sí. Por más difícil que sea la circunstancia de la persona, tiene que celebrar su cumpleaños, por más modesta que sea la tortuga que vaya a picar, pero son elementos espirituales que necesitan los seres humanos. Espirituales que llenan, que llenan y que se llenan. Dan energía para las batallas del presente. Así es. Ahora, mira, Anta, fíjese, hay un aspecto por el cual es muy atacada Venezuela y que tiene que ver con las competencias de su ministerio, que es el tema del narcotráfico. Venezuela, paradójicamente, es señalada desde Colombia el primer productor de drogas del mundo y por Estados Unidos el primer consumidor de drogas del mundo como un país dominado prácticamente por el narcotráfico. ¿Qué dice usted al respecto? Mira, yo digo que nosotros, las actuaciones internas y como la lucha contra el narcotráfico, nosotros todos los días estamos dando golpes certeros al narcotráfico, pero ellos quieren como crear esa matriz de opinión internacional de que este es un narcoestado. Al contrario, mira, este año, Ernesto, en el primer trimestre, nosotros hemos superado casi el 49% de esos golpes que hemos dado de incautación de drogas dentro de nuestro país. Es una lucha diaria con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los organismos de seguridad ciudadana. Llevamos más de 13.600 kilos de drogas, más todos esos precursores de drogas que llevamos el doble de recuperación. Nosotros en todos los puntos de control, en todos los ingresos de la frontera, pues hemos trabajado y hemos dado golpes allá en el municipio de Semprún, sobre todo. Hemos destruido laboratorios, hemos destruido laboratorios, inhabilitación de aeronaves que usan el paso aéreo de Venezuela para irse al Centroamérica o a cualquier parte del mundo. Pero nosotros aquí, aquí nadie puede decir, Ernesto, que no hemos luchado contra el narcotráfico. Mira, desde que se fue la DEA, pues aquí se ha incautado droga a doquier, todos los años, todos los años. Y nuestros cuerpos de seguridad, nuestras Fuerzas Armadas, eso es una lucha diaria contra el narcotráfico. Así que ellos crean esa matriz de opinión como para uno de los ataques más que nos tienen en este asedio diario de que Venezuela, pues ocurre de todo. En el caso de la frontera con Colombia, se dieron estos acontecimientos en Apure, donde incluso hubo bajas de parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y grupos irregulares. ¿El Ministerio de Interior y Justicia, los cuerpos policiales están actuando allí o están en manos exclusivamente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? En estos momentos está exclusivamente en manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y si necesitan apoyo, pues nosotros le damos apoyo, lo solicita. Siempre el Comando Estratégico Operacional está atento. ¿Necesitan apoyo para ir a una operación? No lo solicita. Y siempre los organismos de seguridad ciudadana pasan a la orden del Comando Estratégico Operacional ante cualquier operación. Operación, por ejemplo, el Plan República, operaciones de Navidades seguras, Carnavales seguros, Vacaciones seguras, Semana Santa segura. Y si hay una operación especial, nos solicitan el apoyo. Necesitamos 50 hombres para que nos acompañen a una operación. Bueno, le damos los 50 hombres especialistas para que los acompañen en esa operación. Almiranta, volvamos al tema de la beatificación de José Gregorio Hernández que está prevista para el 30 de este mes, ¿cierto? ¿Cómo va a ser ese evento sin poner en riesgo la salud para no generar contagios, propagación del virus? ¿Cuáles son las medidas? Bueno, todas las medidas. La actividad, la ceremonia se va a hacer en el Colegio Las Halles. En la iglesia del Colegio Las Halles es un lugar que van a asistir pocas personas. Cumpliendo con el distanciamiento, con las medidas de bioseguridad, va a ser presidida por el Cardenal Parolin, que él fue nuncio aquí en Venezuela, viene a Venezuela y va a presidir esa ceremonia. Y las personas que están allí, que van a ser pocas, por ejemplo, la niña del milagro, los familiares, y algunos médicos, unas personas con discapacidad o con alguna enfermedad que van a ir ese día. Son poquitas personas, pero lo importante es que nuestro pueblo lo vea, esa ceremonia, desde su casa, desde su casa, lo escuche. En los diferentes estados, si tienen, de repente ponen una pantalla en una plaza, tienen que cumplir con las medidas de bioseguridad en esa plaza, el distanciamiento, en algún monumento de José Gregorio, que vaya gente y se congregue allí. Bueno, siempre cumplir con las medidas de bioseguridad. Por eso es que invitamos que lo vea desde su casa, por televisión, va a ser en cadena nacional, y evitar, pues evitar en estos momentos que hemos, en las últimas semanas, pues se aumentó, hoy que estamos como paralizados, pero tenemos gran cantidad de personas que tienen el virus y que están en tratamiento, y lo vemos diario, pues en los números. ¿Confía usted, almiranta, en que ese acontecimiento no se convierta en otra tribuna política por parte de voceros de la Iglesia Católica que han aprovechado esos escenarios para atacar al gobierno? Bueno, yo confío que la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, pues, nos va a unir a todos, y es un, allí, pues, todo el mundo se tiene que portar bien, y le pedimos, ¿verdad?, le pedimos a todos que, bueno, este acto de ceremonia esperada por todo el pueblo de Venezuela, porque desde el día que se hizo la ceremonia del entierro de José Gregorio en el cementerio general del sur y lo acompañaba el pueblo de Caracas, decía, José Gregorio es nuestro, José Gregorio es nuestro y quedó. De hecho, es santo del pueblo mucho antes de ser santo de la Iglesia. Claro, para nosotros era santo hace muchos años, pero, bueno, el protocolo que se debe cumplir en la Iglesia, bueno, llegó el momento. ¿Por qué cree usted que demoró tanto esa beatificación? Mira, no, no sé, de repente no se le dio, no se hizo todo lo que se tenía que hacer en esos momentos precisos, y llegó el momento. Tuvimos la oportunidad, Ernesto, de acompañar al presidente al Vaticano. El presidente se lo pidió directamente al Papa. Le regaló una estatuilla. Y, bueno, eso fue... Uno ha vivido esas cosas. Yo no sé por qué nos tocó, pues... Y le tocó a usted, por cierto, en su anterior gestión como ministra del Interior y Justicia, los primeros contactos, ¿no? Sí, como ministra del despacho de la presidencia. De hacer el seguimiento. Nos reunimos en el despacho con el vicepostulador anterior. Y la instrucción del presidente era hacer todo lo que tuviera que hacerse para que llegara el momento de la beatificación. Y, bueno, después me fui a Lara, haciendo la carrera política en Lara, y Dios me puso aquí otra vez y, bueno, acompañar al presidente que se cumpla con todo para que esta beatificación, que ya es un hecho y que se va a cumplir el día 30 de abril, pues, salga en paz, en armonía, con todas las medidas de bioseguridad y que el pueblo de Venezuela, pues, reciba al doctor José Gregorio Hernández como beato y pronto santo, ¿verdad? Porque hay que seguir, hay que seguir con ese trabajo para que dentro de poco tiempo sea santo, pues. Bueno, y aquí es draconiano el tiempo, Almirante, así que se nos acabó. Y le pido sencillamente que le dé un mensaje a las personas que nos escuchan. Bueno, a todo el pueblo de Venezuela, seguir en esta batalla, luchando, luchando. Y agradecerle por toda su paciencia, esa conciencia que tiene nuestro pueblo, que a pesar de las dificultades, pues, estamos en esa lucha diaria para superar las dificultades. Somos un pueblo victorioso, un pueblo digno, muy valiente, y que vamos a seguir luchando y venciendo. Que así sea. Muchas gracias, Almirante. Póngase, por favor, el tapado, un momentico, mientras yo me quito el mío y poder despedir este espacio como Dios manda. Gracias, Almirante. Y gracias a ustedes, amigas y amigos, por habernos sintonizado. Los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!